Ella es Marilu y ha dedicado gran parte de su vida a la apreciación de los animales, ya que por más de 20 años se desempeñó como curadora del Museo Zoológico del SOMÁ, ubicado al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. Toda una vida y parte de tu vida la pasas acá, porque a final de cuentas cuando el museo empieza a trabajarse no nos alcanzaba el tiempo, entonces nos quedábamos con el museógrafo y con toda la gente personal a trabajar hasta en la noche, porque se iba a abrir y queríamos que todo estuviera como muy padre, entonces está aquí toda tu vida. Curiosamente, ella no estudió algo relacionado a los animales, pero su óptica, las artes visuales y capacidades la ayudaron para poderse desempeñar por más de dos décadas a esto. Su legado se mantendrá vigente mediante la gente que dejó preparada. Y lo más padre es un poco dejando de alguna manera tu forma de trabajo, la creatividad, el que haya tenido yo el estudiar artes plásticas, pues es parte de lo que ayudó muchísimo a lo que ahora es, el concepto que queríamos, el legado ahí quedó, el trabajo y pues ya que continúe en ello. Yo me voy muy contenta y satisfecha. Entre alegría y nostalgia, la mujer se despidió del lugar en donde se desempeñó como curadora del Museo Zoológico César Domínguez Flores del SOMAT. En este 2024 empezó su jubilación y dejará la que fue su casa por más de 30 años. Es el segundo museo más antiguo de Chiapas, entonces hay un montón de historia en este museo y parte de esa historia ya la viví y ya dejé, entonces ya el que viene. Son emociones encontradas, a final de cuentas. Yo ya decía que ya me tenía que ir, incluso desde el sexenio pasado, pero no se habían dado las condiciones. Ahora se dieron esas condiciones y sí, o sea, dejar esto y dices, pensar, cuando lo pienso, ya no voy a ir, así como que se me apachurra el corazón, ¿no? Pero por otro lado digo, bueno, ya tiene que venir alguien diferente. Para ella, su único hijo fue este museo, el cual ya es parte icónica de este lugar. En un inicio, era un espacio abandonado, el cual con el trabajo de varias personas se pudo consolidar. Su legado permanecerá vigente a través de él. Yo no tengo hijos, a final de cuentas este es mi único hijito. Yo decidí que, ay, no, no tengo paciencia para los chiquitillos. Entonces, este, no, este es como mi hijito. Yo no dije, no, no, esto no es para mí, yo quiero hacer otras cosas. Y sí, hice lo que quería, ¿no? A final de cuentas, dedicarme al arte, a este, y a meterme más en eso. Y cuando me dieron al museo, lo agarré, ¿no? Lo agarro y ahora, este, y es lo que está ahorita. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomini. ¡Gracias!